Bueno, el video se me pausió, entonces aquí por ejemplo tenemos otra área común, entre una banquita, como ven están cuidando los jardineros de las áreas comunes. Antes esto era solo un vil barranco, pero ahora ya lo están chapeando y poco a poco están construyendo encaminamientos. Como aquí se podrá apreciar un poco de lo que era así como solo barranco, pero poco a poco están construyendo cosas.